¿Cómo te describís como jugador o defensor? ¿Qué me podés decir de All Boys? Es un equipo duro como nosotros, sabemos que juega 4-4-2 y que es un mundo un juego aéreo, así que tenemos que estar atentos a esa flota para... ¿Qué me podrías decir de un torneo como la Copa Argentina? Es un torneo muy bueno porque le da la chance a todos los equipos de la Argentina de llegar a jugar una Copa a la Liga de Trabajo, que eso es algo único, así que es una oportunidad muy buena. ¿Cómo fue tus inicios, tu llegada a Arsenal? Yo inicio en Chacarita en el año 2011 y hace un año que estoy acá en Arsenal. ¿Y con qué objetivos tenés, qué expectativas? Bueno, los objetivos es afianzarme del equipo y las expectativas es llegar a la final y ganar la Copa Argentina. ¿Y futbolísticamente te sentís bien en este club? Sí, la verdad que me siento muy cómodo, este año tengo muchos más minutos, así que la verdad que de a poco me voy a afianzarme. ¿Cuál es la mayor característica de esta Arsenal? Es un equipo ordenado, muy fuerte mentalmente y que el grupo está muy brillo y eso hace que la cancha sea reflejada. Listo, te agradezco. Listo, te agradezco. Gracias por ver el video.